Natalia, Natalia, ¿qué haces todavía en la cama? No tengo nada que hacer. Pues te lo buscas si no tienes nada que hacer. ¿Tú sabes la hora que es? Cuando sea rico, te voy a comprar una casita en la playa. Joder, Natalia, no has podido tener cuidado. ¿Qué piensas hacer? Tú no tienes trabajo, yo no tengo dinero. Yo creo que es lo más bonito que te puede pasar. Tener un hijo con la persona que quieres. Tú eres la que tiene la última palabra. Tú no tienes que preocuparte de lo que digan los demás. ¿Y qué coño quieres que trabajes y me curro? ¿Cómo es que os habéis decidido hacer porno? ¿De quién fue la idea, más bien? Yo creo que un poco mía, pero... Sobre todo por el dinero, la verdad. ¿Tú lo harías otra vez? ¿Contigo? Sí. Pues seguramente. ¿300 euros en una hora? Pues sí. Vamos a tener que ir. ¿A dónde? No sé, por cualquier sitio mejor que este, ¿no? Si aquí no hay nada que hacer. ¿Tú? ¿Tú lejos o no? ¿Tú lejos o no? No sé, por cualquier sitio, no. ¿Tú, por cualquier sitio obeyelle?